No, sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan disparo. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y vuelta a empezar, a quererte como eres, a levantar las sombras y a ver como se ve. A respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes.